Abrí el cajón de los recuerdos y miren lo que encontré. Esto es increíble. Ni yo me acordaba que había todo esto. Dios, qué desastre esta foto. Como si fuera poco, encontré el álbum de figuritas. Dios, Jimena Peinate. Georgie, ¿qué te había pasado? Sol. Miren los atos ahí. Las fotos. Qué modelo, por Dios. Gracias.